Bueno, hoy me llama Riala a la mañana temprano y me dice Tengo una intriga, tengo una intriga y me dice Y la única que creo que puede saber algo es Débora D'Amato ¿Quién es la vida de Emilia Atías? Porque la vimos, no a ella, pero al tour con Ail la vimos la última vez acá con Maru Botana Y después de pronto no la vimos nunca más ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe de ella? Que estuvieron en Roma, visitaron al Papa Hay unas imágenes hermosas porque aquellos que tienen la oportunidad de ir a visitar al Papa Por supuesto lo hacen viral en redes sociales Opinó, por supuesto, y acá viene un poco también a ver, meterse en la polémica Porque fue mamá no hace mucho tiempo Y ella lo que opina al respecto, tiene una postura bien marcada También opinó de un tema que a todos nos interesa que es de D'Artés y Calu Rivero Así que vamos a escuchar a Emilia Atías que está un poco apartada del medio O por lo menos no tenemos muchos trabajos últimamente Está muy dedicada a la matamidad y esto nos contaba Emilia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola chicos, muy bien ¿Ustedes? Bien, muy bien ¿Qué? ¿Fuiste a visitar al Papa en marzo, verdad? Fui, fui, fui solamente a visitarlo a él, nada más Quería verlo a él Bueno, te fuiste de viaje, con la familia Yo, se lo vio elaborar, me pareció un momento muy, una oportunidad increíble Así que sí, estoy muy contenta de conocerlo ¿Te reconoció? ¿Te dijo a Emilia? No, 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 pero nos reconoció, sí, nos saludó Gracias por venir y como siempre pidió que recién por él Bueno, desde allá apoyaste la marcha que hicieron acá las mujeres por el 8M Es tiempo de que se haga derecho Por proteger las vidas, sobre todo No es una apología al aborto, sino que es un pedido de derecho a poder decidir sobre el cuerpo de una No es una apología al aborto, digo, eso queda en otro plano Bueno, es un plano moral que uno puede buscar o no Pero me parece que respeto a las vidas de las mujeres Sobre decidir sobre nuestros cuerpos y sobre todo Sobre decidir y no morir en caso de que quieras no tenerlo Me parece que es algo donde el Estado tiene que aparecer Me parece importantísimo y muy valioso el momento que estamos viviendo las mujeres En empoderarnos entre todas Porque hay mucha injusticia que la mujer vive por condiciones naturales De tener menos fuerza que el hombre Y eso se ha aplicado durante toda la vida ¿Te sorprendió que lo haya denunciado Calu Rivero hacia Juan D'Artés? Mirá, sorprenderme, digo, si ella tiene sus razones Me parece que le entiendo que lo haga y banco que lo haga Ella sola lo vivió y es algo tan privado que La verdad que pobre se sintió tan acosada de ser horrible Por supuesto que me parece bien lo que hizo Ahí la veíamos Ay Gracias por ver el video Gracias.